¡Suscríbete al canal! A uno de los cantantes talentos de aquí de Tijuana Que hemos estado lanzando convocatorias que nos manden sus videos Para nosotros poderlos invitar aquí a este programa Tenemos un segmento que va a ser exactamente nada más para puros talentos locales Vamos a tener el segmento también de la entrevista Y viene por ahí también la programación con Sábados de Barrio Que va a conducir nuestro compañero Macabelli MC Macabelli En donde va a presentarle todo lo que se viene programando de cultura urbana aquí en Tijuana Desde bicicletas, patinetas, cantantes de rap Todo lo que se haga en los barrios Él va a estar ahí haciéndoles un poquito de recuento de lo que está pasando Y va a tener un cantante invitado cada semana También por ahí estamos por resolver algunos asuntos que tengo en la mira Viene también una crónica o un pequeño segmento de ahí de lo que está pasando en el mundo del box Y de la medicina natural que también nos han estado trayendo por ahí algunos productos Para que nosotros nos sintamos mejor Ya saben, uno anda siempre cayéndose de la gripa o de la anemia en mi caso Entonces vamos a estar teniendo este programa más variado para esta nueva temporada Eduardo, bienvenido a Marquio por TV No sé cómo te sientas, pero queremos que esté lo más cómodo posible aquí En Marquio por TV tratamos de invitar a los talentos que tienen muy pocas oportunidades Casi siempre por las televisoras comerciales De ser invitados En esta ocasión me tocó verte ya en una participación Y pues fue cuando se te lanzó la invitación ¿Quién es Eduardo Madrid? ¿Dónde ha cantado? ¿Desde cuándo comenzó? Platícanos algo sobre ti Pues yo comencé a cantar desde los 13 años aproximadamente Siempre me ha gustado la música Mi abuelo fue cantante En el DF ya cantaba él Entonces siempre ha sido como algo que hay en mi familia No se dedican a eso, pero siempre les ha gustado todo la música Entonces desde ahí empezó todo eso He estado en grupos Estuve en una banda en San Diego Se llama RM He estado en La Voz Tijuana No tengo que salir por problemas Pero he visto en el concurso no también Y pues he estado grabando un disco Y podría terminarlo pronto también Estamos en eso Ya nos faltan unas pocas canciones ¿Qué es lo que más te gusta a ti interpretar? Estás en la banda Estás en lo romántico Estás en la balada ¿Qué es lo que más interpretas tú? Lo que más me gusta a mí es interpretar la banda La banda Pero regional mexicano Sí, pero me dicen que también me queda mucho mi tipo de voz Porque es tipo popo así me piden muchas canciones Aquí en Tijuana ¿dónde te has presentado? Estuve... Pues que casi si fueron fiestas privadas Cuando fueron a la banda Fueron fiestas privadas Y cuando estuve en La Voz Tijuana Estuve en un lugar que se llama Internacional Fue un concurso que hubo ahí Mira, este... Estoy tratando de ver este tu... Tu tono de voz Nosotros estamos tratando, como te digo De rescatar los talentos de la comunidad O sea, tú conoces gente que tenga ese tipo de talentos Y que tenga muy pocas oportunidades Y que digas tú ¿Este debería estar en un programa así? Sí Sí, conozco compositores que componen muy bien también De hecho, en el disco que usted hace No va a meter varias canciones sin edaditas de un amigo Sí, conozco bastante gente así O agrupaciones completas que tocan bien Pero no se le da la oportunidad En tu categoría de cantante ¿Has hecho alguna travesura? Ya sea por necesidad o por travesura De ir a cantar a los camiones A algún restaurante No sé, algo así No No, no se me ha dado Me gustaría, pero O sea, se me hace algo Porque así te vas dando a conocer Sé que mucha gente se ha dado a conocer Muchos cantantes que ahorita son Sí, sí, Julieta Venegas Alis Borroto Empezaron así, entonces No es algo que tú digas A muchos no les gusta Porque dicen Pero no se me hace algo bien Porque así te va conociendo a la gente De todo Muchas veces la gente se etiqueta Por el nivel social Pero al final de cuentas Tú vas a cantar para gustarle A la gente común No la que se dice Yo soy de esto Al final de cuentas Vienen escuchando lo mismo Pero si un día Hacemos algún evento En el que tengamos que irnos A plazas, a quiostos ¿Te animas a ir con nosotros? Perfecto ¿Qué tal amigos? Volvimos a nuestro segmento De Eduardo Madrid En este segmento estamos tratando de traer talento El talento local de Tijuana Para este programa de televisión Eduardo Me decías que te vas por varios de los géneros Mira, aquí es donde nos encontramos Con nuestro amigo Ray Rodríguez Quien va a estar participando con nosotros En el grupo de la rondalla Entonces A mí se me hace un chavo muy inteligente Porque Te capta así los tonos ¿No? Entonces Él tiene ¿Qué edad tienes Ray? Tengo 17 años de edad Ya casi los 18 ¿Estudia? Sí En lo que es la propia Con la vida ¿Dónde has estudiado guitarra? ¿Cómo aprendiste la guitarra? Básicamente Pues mi historia en la guitarra Pues fue como a los 11 años La agarré Pero no me interesó casi Y la dejé Y ya miren que mis amigos Le iban agarrando Y cuando entré a la prepa La agarré de plano Y Pasé por varias escuelas Pero no me gustó Y ya pues La experiencia Ahora nos vas a ayudar Con la rondalla De la zona norte ¿Verdad? Obviamente Sí Pues Ray Me gustaría escuchar La voz de Nuestro amigo Eduardo Madrid En guitarra Así sin pista Ahorita Este Por ahí Se pueden poner de acuerdo A ver en qué tono van a tocar Y qué canción nos cantas Ahorita Para que la gente Tanto de televisión Como de Facebook Este Los estén Viendo Y que sepan El talento que tenemos local Y que muchas veces No es aprovechado ¿No? Sí A ver ¿Qué? ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿El buen alto? No ¿El tono? Como el frío en los huesos Como sangre que corre Al sentir la pasión Como ser que llegue y gobierna El alma por incompleto No tengo solución Mi mente pinta las sonrisas de cora Y ahora me brillo en el miedo Comprende lo que viene Y escucho tu voz Hay trozos de sentimiento Que guarda mi pecho Cuando nos tenemos Que a veces me pierdo Sin nada más lloró Ya no perdamos el tiempo En tantas discusiones Es tiempo de que volvamos Y que me perdones Algo por lo que los dos Estaremos felices Tú también quieres que vuelvas Si me lo permites Muy amores Muy bien, muy bien, muy bien Ellos son Eduardo Madrid Y Ray Rodríguez Pues muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Pues vamos a despedir Esta parte de Eduardo Madrid Con Acompañado hoy Por Ray Rodríguez Y lo vamos a dejar Con una canción Ya Profesionalmente Presentándolo aquí Por Maquio por TV Eduardo Madrid Lo vamos a tener Lo vamos a tener Más frecuente Igual que a Ray Mundo Así es que Vean estas caras Los vamos a enfadar Y Jonathan Una vez me dijiste Oye como me hartan Los de primera generación Los tienes cada semana Y ve donde está Primera generación Ahorita Gracias a Dios Y gracias a ustedes Que los ven Y se aprenden Sus canciones Así es que Un saludo a Jonathan Ojeda Por allá Por el rumbo De Florido Atrás de la morita Así es que Vamos a un corte comercial Para televisión Y Ya regresamos Ahora si Vamos a irnos A la parte musical Con Nuestro invitado El día de hoy Un aplauso De todos ustedes Desde su casa Para recibir a Eduardo Madrid Me gustas y me desespera No verte Te miro y me desespera No hablarte Y ya consulté en el diccionario Palabras para ser exacto Directo a lo que yo te quiero Decir Que te amo No lo manifiesto Y hago como que Ni te pienso Pero tu voz La llevo dentro De mi Y el número Al que usted Marcó No No existe No ha sido Asignado No Todavía La dirección Es incorrecta Caramba Si quieres Discreta Y yo que muero Por acceso A tu piel Yo tan serio Y tú tan antisocial ¿Cómo puedo Acaparar? Que me veas Al tropezar Frente de ti Yo quisiera ser tu hombre Ideal Pero ya empecé a temblar Y ahora estoy trazando el plan Te quiero enamorar Me encanta si te soy tan indiferente Apuesto que jamás he estado en tu mente Yo hago las mejores marcas De ropa pero tú no captas De ropa pero tú no captas Parece ser que no te voy a atrapar Que te amo No lo manifiesto Y hago como que Ni te pienso Pero tu cuerpo Ya lo empiezo A soñar Y el número A tropezar Frente de ti Yo quisiera ser tu hombre ideal Pero ya empecé a temblar Y ahora estoy trazando el plan Te quiero enamorar Muy bien Entrevista Y ojalá que pueda Volver con nosotros Aquí ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en su sección De espectáculos De su programa MAKU POR TV En esta ocasión Presentando algo De lo que fue La noche del palenque El pasado 28 de enero En el concierto De Grupo Codiciado Y Crecer Germán Acompañados del Grupo H5 Los Cuates de Tijuana Doble Bandera Y Banda Coloso Misma que acompañó A Kiko Ávalos Y Lenin Ramírez A continuación Les dejaré parte Del audio y del video De lo que se vivió Ese 28 de enero En el concierto Limatado del Grupo H5 ¡Gracias! 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 Vasa a donde somos Las cuales vamos a darles colaboraciones, pues empezando aquí en Tijuana con Chloe, Tijuana Riders una rolita nueva que acaba de salir, tenemos colaboraciones con MC Hueco, con Fami Peltrán, con Kevin West y próximamente para el mes que viene ya empezamos a trabajar en la rolita que es con Lyric One de Mexicali y pues ahorita son los que tenemos contemplado para este nuevo disco, igual y todavía no tenemos todos los tracks, pero ya estaremos dando noticias de este disco, ya más o menos como en Julio o por ahí, muy bien, muy bien, ya escuchaban todos que viene un próximo nuevo disco de Juan Carlos B.P.K. y que vamos a dejarlos con Juan Carlos B.P.K. para que nos permite con una rolita, entonces vamos con Juan Carlos B.P.K. para que pongan su rolita, Lyrica Mortal 2, sale, ah pues esta rolita fue la que nos hizo ganar el campeonato de América Mortal 2 hace unos meses atrás, ahora les agradece Julio o por hoy, el campeonato de Lars B.P.K. ... Me quieren contar, pero un poco yo les creo, no pudo la portada y por eso los leo. A lo que veo quieren estar en, vemos un mirado hasta en mí, mientras también está en el trofeo. Me quieren contar, pero un poco yo les creo, no pudo la portada y por eso los leo. A lo que veo quieren estar en, vemos un mirado hasta en mí, mientras también está en el trofeo. Alguien quiera calarse, que se suba a ver si puede, yo no voy a alarmarme sobre de lo que brote. La esperanza no muere, mueren los de la esperanza, queriendo es para arriba y cayó encima esta avalancha. Abrangancha, que llevo buena racha, mi música es el hacha, que su cuello le despacha. Mi bacha queda, que se salve quien pueda, con pasmorras y chelas, por desvelos las ojeras viajeras. Si no dan el ancho, ya déjense de pancho, vestida alborotada como una novia de rancho. Como balón retancho, de ratoya y los guachos, quisieron opacarme pero al chile cantan gacho. Están contra el campeón de esta competencia, quisieron opacarme pero les faltó electricia. Les cayó en el cantón un ciclón de inteligencia y es de alegua que los jueces notarán la diferencia. Muchos me quieren contar pero poco yo les creo, no puso la portada y por eso los leo. Con lo que veo quieren estar en vivo, su mirada está en mí, mientras la mía está en el trofeo. Y me quieren contar pero poco yo les creo, no puso la portada y por eso los leo. Con lo que veo quieren estar en vivo, su mirada está en mí, mientras la mía está en el trofeo. Su chicle ya no pega, me pega, la neta ya ni la muelan. Solo se desmantelan cuando su show cancela, no prueben sus secuelas ni en la tarima se me congelan. Solo están estorbando, la agencia está trabajando, me cagan su rap de amor y su hardcore me suena blando. Mientras que están pegados, de repente ya está sueñando y no tienen contenido entorpecido. Desempeñan pero a como se peñan que sus rolas compartan, se dicen ser muy leña, frío, oscura, fiera, falsa, lo que cansa, no alcanza ni para que me siga el paso. Cuando vas a pido esas palabras, mejor pegate un palazo, competir no tiene caso, poco ritmo, flow escaso. Hoy viene con ganas de reír y me pusieron dos payasos, voy del brazo de María y una morena bien fría, aunque al siguiente día te quebrando la alcancía. Mientras también estén en trofeo, me quieren contar, pero un poco yo les creo, no puso la portada y por eso los leo, no lo que veo, quieren estar en vivo, son miradas de mi, mientras también estén en trofeo. De medos para llevar, pero no les eches salsa No pararon de hablar con una lengua descalza Me los echo de lonche y el moche pa' mi raza Mi música de engorda y destilando por la grasa Uno por uno no los hago ninguno, soy el presidente de Neptuno Hay un trofeo, dos por uno, voy a defender los copos de perruno Que poco por tú no resulta oportuno que de dos raperos no te hagan ninguno Si son muy gallos y los gallos yo me los humo de los 21 Es que yo me decí por ser rap, de seguir encistando al estilo de Jack Macapelic on my back, always ready to attack Sidewalk, snapback, as a matter of fact Soy real con un real, leal con un carnal En el barrio reconocido por mi estilo verbal Soy trazado en cual metal, el veneno más metal No es cantando por un sueño, esto es lírica mortal Me quieren contar, pero poco yo les caí, oh No puedo la portada y por eso los leo Algo que veo quieren estar en vivo, su mirada está en mí Mientras también está en el trofeo Y me quieren contar, pero poco yo les creo No puedo la portada y por eso los leo Algo que veo quieren estar en vivo, su mirada está en mí Mientras también está en el trofeo Mientras también está en el trofeo Mientras también está en el trofeo Va a estar, Desorden, de la KDC, Sony 420. ¿Y quién más va a estar? ¿Quién más va a estar? Papá. Sábados de Barrio va a estar ahí también. ¿Quién más va a estar? Fava Beltrán, que termina una rita con Sony 420. Ahí va a estar bien pendiente. Fava Beltrán, Roe, Hueco, Juancas BPK, Nelson Minam. Y para que le caigan ahí, todo esto va a ser transmitido, dirigido. ¿Por qué? Su servidor. Machiavelli. Ahí va a estar ahí también ahí, el rabioso. No se me olvide, este carnal, el rabioso también va a estar ahí. Y guachera, ¿ves la gorrita que tengo aquí ahorita? La gorrita que también tiene Juancas BPK. Esta también la puedes encontrar en Sábados de Barrio. Ahí va a estar toda la mercancía, aquí es tu gorrita. Un gorro, o lo que tú quieras ahí. Poster de Juancas, poster de Hueco, poster de todo lo que tú quieras. Discos, ahí va a estar. Otra cosa, quieres estar en Sábados de Barrio. Quieres venir, realista tu evento. Quieres venir y dar información de algún evento que tengas. Lo que tú quieras. Puedes tirar un limbo a Machiavelli. Agrárame MC Machiavelli. Agrárame a tu Facebook. O tírame un limbo ahí a mi Messenger. O también márcame al 664-440-8836. Y dime, hey carnal, quiero estar en tu programa. Nos ponemos de acuerdo. Venimos al estudio, lo grabamos y lo hacemos real. Todo el talento que tú quieras tener ahí. Que tengas guardado, quieras como crear tu rola. Lo que tú quieras. Mándanos tus videos. Perdón. Mándanos tus videos. Ya sea a MC Machiavelli o a Machio. Para que él te pueda decir. Y nos podemos transcurrir y ver todos los videos. Y baixarlos. Llámanos al 664-440-8836. Que ese es mi número. Échame un WhatsApp. Márcame. Tiene un mensaje. Del que tú quieras. Señales de humo. Señales de lo que tú quieras. Tiene un mensaje ahí. Y créanme lo que aquí va a estar aquí en Sábados de Barrio por TV. Así es carnal, ya se lo saben. Yo soy Machiavelli. Esto es Sábados de Barrio por TV. Sábados de Barrio. ¿Qué tal amigos de Te Tengo en la Mira? En este segmento tenemos lo que hicimos este 28 de enero en el palenque de Tijuana, Baja California. Cuando se presentó Crecer Germán. Kiko Ábalos. H5. Jesús Payán. Lenny Ramírez. Y Crecer Germán. Grupo codiciado. Haciéndose un goyotazo. Edgar es integrante de la academia. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!